Música Grupo, grupo, amor, fama, 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 fama Oh Música A mi me gusta bailar un sol Con una negra mil sabrosón Que tenga plata para pagar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder bailar En esta noche de carnaval Donde la luna acaricia el mar Y a todos lleva su quema Pues todos van a querer bailar Pues todos van a querer gozar Pues todos van a querer bailar Música Y llegó la bomba solidera Desde Iztapalapa, México Sabroso Música 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 A mi me gusta bailar un sol Por una negra mil sabrosón Que tenga plata para pagar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar Si no, no voy a poder bailar En esta noche de carnaval Donde la luna acaricia el mar Y a todos lleva su quema Pues todos van a querer bailar Pues todos van a querer gozar Pues todos van a querer bailar Música Yeme allá, ven aquí Y en maya, y en maya, ven aquí a bailar Y en maya, ven aquí, y en maya Y en maya, ven aquí a bailar